Este es un proyecto que salió de la Secretaría de Extensión y tiene fundamentalmente dos componentes, uno vinculado con fortalecer el trayecto curricular extensionista de la comunidad universitaria y el otro está vinculado con generar espacios de diálogo con la comunidad. La universidad se sitúa en un espacio en el cual nosotros escuchamos básicamente a los distintos actores como son por ejemplo las organizaciones estatales, las organizaciones civiles, que este programa se va a desarrollar en cada una de las sedes y delegaciones. Por la mañana se realiza una tarea con los docentes, en Video Unión participaron aproximadamente 70 docentes, en donde a los docentes le estamos explicando, le estamos diciendo cómo poder fortalecer todo su trayecto curricular extensionista. Y por la tarde el espacio que generamos es con las organizaciones civiles, gubernamentales y no gubernamentales, junto con los docentes. Generamos un encuentro con digamos cinco mesas en las cuales son por ejemplo salud, educación, deporte, cultura, sociedad, territorio. Nosotros con esta nueva universidad y lo que las autoridades nos han venido solicitando y en lo cual todos estamos trabajando es tener una universidad abierta, una universidad inclusiva, una universidad integradora. Y de esta manera creo que es una de las formas en las cuales nosotros podemos escuchar a la sociedad y permitirnos poder intercambiar distintos tipos de saberes con ellos. ¡Gracias!